Muy buenos días alumnos, el día de hoy vamos a dibujar una abeja y vamos a ver las partes que componen su cuerpo Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar dibujando su cabeza Vamos a hacer un circulito para su cabeza Vamos a hacer otro circulo un poquito más grande Atrás del circulo de la cabeza Ahorita vamos a ver como se llama cada parte de estas bolitas que estamos haciendo Cabeza, otro circulo y al final vamos a hacer un gran óvalo Pero este óvalo va a terminar en piquito Lo remarcamos bien Ya tenemos el cuerpo básico de nuestra abelita Vamos a dibujarle unas alas que van a salir del circulo del medio Puedes hacerlas pequeñitas, grandes, como quieras Una de este lado y vamos a hacer otra de este lado ¿Qué les parece si le hacemos una más para que sean dos de cada lado? Y pueda volar bien nuestra abelita Muy bien, aquí al dibujar las alas Necesito borrar esta parte del circulo que quedó por atrás Porque no debería estar ahí Se notaría un poquito pero no demasiado Muy bien Las abejas tienen seis patas Se las vamos a dibujar Nos dibujamos Una Dos La tercera va a salir de aquí pegadito a la bolita del medio Entonces tenemos tres de este lado Y las otras tres van a estar del otro lado Entonces le vamos a dibujar nada más las puras pulpitas de las patas Y borramos las líneas que atraviesan en medio de estas patas La abeja es un insecto Es un insecto que es vital para la formación de vegetales Para la formación de plantas Para los cultivos y muchas más Es de vital importancia cuidar a las abejas No matarlas Y no te hice un daño Vamos a dibujar ahora las líneas de nuestra abejita De un lado a otro A través de la parte de abajo Y vamos a terminar Vamos a agregarle dos ojos Dos círculos generales Dos círculos más chiquitos adentro Una pequeña boquita Sonriendo Y por último Le vamos a agregar unas antenitas A nuestra abeja Ahora Vamos a colorear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La parte central, esta bolita del medio que separa la cabeza de la parte de abajo se llama tórax. Y así lo escribimos con X al final. Tenemos toda esta parte del cuerpo que es donde están las famosas líneas negritas que es el abdomen. Lo que vendría siendo la pancita en un humano. Y por último el piquito ese que tanto duele cuando nos lo encajan. Que es el aguijón. Y lo escribimos de esta manera. A-G-J-J-J-J. Entonces estas son las partes de nuestra abeja Alas, antenas, ojos, cabeza, tórax, patas, aguijón y abdomen Muy bien, espero hayamos aprendido bien los nombres de esta abejita Y que al colorearla les haya quedado muy bonita Gracias por ver el video